Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del informativo de FFood. La actualidad política de la semana ha venido marcada por el Brexit y por la política agraria común, que son claves para el diseño del futuro del sector agroalimentario europeo. Además, también hablaremos de los compromisos de la industria por reducir el azúcar, de la evolución de la comida preparada y de los encuentros entre amigos y compañeros de trabajo por las fiestas navideñas. Comenzamos. El Brexit sigue avanzando y afectará significativamente a la futura PAC, que será la que defina la política agroalimentaria en los próximos años. Este debate ha sido una de las claves políticas de la semana, con la incógnita de cómo afectará al presupuesto para la PAC. España sigue trabajando para mantener un frente común en Bruselas con el objetivo de que la programación sea afín a los intereses del sector agroalimentario español. La industria mantiene sus compromisos con dos de los grandes retos actuales, reducir el desperdicio alimentario y una alimentación más saludable. Bajar hasta un 10% el contenido de azúcares en miles de alimentos y bebidas habituales, que suponen el 64% de las calorías que se aportan en la cesta de la compra. Esta es la principal medida de una estrategia a la que se ha comprometido recientemente en la industria y que estará lista en enero, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad. Las medidas afectarán no solo a la fabricación, sino también a la distribución, el vending, la restauración moderna y el catering. Otro de los retos es disminuir el desperdicio alimentario, un problema que se analizará en un foro de FEAGRO la próxima semana y en el que participarán representantes de la industria, la distribución, la restauración, los bancos de alimentos y los consumidores. Cada español come 14 kilos por año de platos preparados. El mercado de los platos preparados, ya sean refrigerados, congelados o a temperatura ambiente, continúa con su tendencia al alza en España. Según los datos de la consultora Cantar, cerrará 2017 con unas ventas totales próximas a los 2.850 millones de euros, un 5,5% más que en 2016. Lejos de estancarse, las previsiones marcan otro 5% más para el próximo año. ¿Cuántas comidas con compañeros de trabajo y amigos tienes previstas para estas fechas navideñas? Hasta un 140% han crecido las reservas de comidas de grupo en restaurantes para este mes, según datos del portal de reservas deltenedor.es, que sitúa el ticket medio en 26 euros. Se prefiere quedar para cenar y en restaurantes de comida tradicional o asiática, con la japonesa entre las favoritas. Y con estos encuentros culinarios navideños nos despedimos por hoy, pero ya saben que volvemos la semana que viene con una nueva edición de este informativo. Hasta entonces pueden estar al tanto de toda la actualidad agroalimentaria en www.fagro.com. Que pasen una feliz semana.